Un mea culpa sin concesiones. La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, reconoció que la abrumadora derrota de los candidatos pro-Pekín en las elecciones locales refleja el descontento de la población, pero prefirió eludir las demandas de los manifestantes pro-democracia y denunció la violencia de las protestas. Somos conscientes de la gran cantidad de votantes que fueron a emitir su voto, tal vez no solo para elegir un candidato preferido para formar parte del Consejo de Distrito, sino también para expresar una opinión sobre muchos temas de la sociedad, incluyendo las deficiencias del gobierno, sobre todo el descontento con el tiempo necesario para lidiar con la inestabilidad actual y, por supuesto, para poner fin a la violencia. Los candidatos pro-democracia ganaron el domingo 388 de los 452 escaños del Consejo de Distrito. Fue un desaire para la jefa del Ejecutivo, quien creía que una mayoría silenciosa aprobaba su gestión.